Jeff, Jeff, muy buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal, soy Daciel con un primer plano. Espero que no tenga ningún grano ahora mismo en mi bonita cara de Pixel. Pero, sea como sea, estamos con Connor y con más personajes enfrentándonos en Super Smash Bros. para Minecraft. Vamos a ver qué termina saliendo de todo esto, porque hoy estoy muy enfadada, muy furiosa y muy enérgica, porque acabo de llegar a mi casa después de sacar a Kira. Hoy casi todo el día he estado fuera, fuera de casa, con Kira. Ella está agotada, pero bueno, es feliz, así que en parte yo soy feliz, pero soy una mujer cansada. Acabo de tirar a uno al suelo, así empezamos, así de bien. ¡Ven aquí, Connor! ¡Etsio es mejor que tú! Hasta Edward es mejor que tú, hasta tu padre era mejor que tú. Bueno, realmente Connor no lo odio tanto, solamente es pose, es lo que se lleva, es llevarte mal con Connor, pues bueno. No, no, sea como sea, amo a Assassin's Creed. Así que bueno, ya sabéis que van a salir ahora dos nuevos juegos, que eso es lo nunca visto, ¿eh? Van a salir dos a la vez, y uno de ellos seguramente no pueda jugarlo hasta un... Poco después, ¡descasiado! ¡Pendejo, me tiró! Bueno, eh, hola. No sé qué me tiró, creo que fue Connor. Fue Connor, fue Connor, yo sabía que fue Connor. Voy a ir a por ti, Connor. Deja de pegarme por detrás. Eso, eso, eso está... ¡Eso está muy mal! ¡Hombre! Encima no cae al... ¡Uh, Connor! Pero, ¿qué tiene Connor? ¿Connor, pero qué tiene Connor conmigo? No puede ser posible, me he quedado solo una vida. ¿Y dónde es, coño? Pero, joder, aparezco y detrás mío aparece otro. ¿Esto qué es? El juego está en mi contra, ¿eh? Aquí hay fuego. Bueno, no obstante, el mapa se llama volcano. Un poco de lógica tiene. ¿Esto qué es? ¿Una poción? Toma, envenénate. Ah, pero si no he hecho nada. También me timan. Fuera ya todo el mundo, me descansa. ¿Y este es que está en el suelo enterrado? Connor, maldito. ¡Fuera de aquí! ¡Mira este por aquí dentro! ¡Fuera! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, estoy encerrada en el mercadillo este. Oye, hay un hombre por ahí que estaba quieto. Yo no pienso explotar ahora con esa bomba. Toma, hombre, y ahí se fue. A tomar viento fresco. Ahí le tiré y ahí he vuelto a aparecer. ¡Una mierda! ¡No te voy a dejar descansar! Me queda solamente una vida. Pero yo voy a ser como un gato. Voy a aguantar. O me voy a ir. Mejor me voy a ir y voy a dejar que ustedes os tiréis. Así. Con herejía. Fuera. ¡Tiré a Connor! ¡Ja, ja, ja, ja! Connor por aquí. Otro por detrás. Voy a hacer una cosa. Me voy a meter en el agua. ¡Ay! ¿Quién me tiró? ¡Ay! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Y no! ¡No es la que canta aquí en África! Bueno, ya está. Ya explotó. ¡Ay, no! ¡Oh, Dios santo! ¡Santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Ay! Pero, pero qué fuerte. Es un poco espíritu competitivo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Que me tiré a cosas! ¿Y esto? ¡Nunca lo viví! ¡Ay! ¡Déjame! ¡No voy a... ¡Mi huevo! ¡Mi huevo ha muerto! ¡Llega Connor! ¡Otro bicho raro que lanza mierda! ¿Pero qué? ¡Ah, claro! Ese bicho es del infierno, ¿no? Pero no me matas a mí que te tiré yo, maldito. ¡Ay! ¡Toma! ¡Tire a otro! Oye, estoy ahí on fire. Con una vida y acabando con los demás. ¡Ja, ja, ja! Y allá hay rebaño, ¿no? Él está... Venga, Connor va por él, yo también. Voy a ser ahora amiga de Connor, amiga de los asesinos. Ya sabéis que va a salir un nuevo juego. Y no, es que me esté pagando Ubisoft por decir esto. Es que amo dicha saga de juegos. Vamos a ser templario. Oye, Connor me está buscando para tirarme. Pues venga aquí dentro de la casa. Connor, te espero. Connor... Connor... Te espero dentro de la casa y música y de todo. Connor, ven aquí. ¡Connor, ven aquí! ¡No, me gusta! No, no, a las mujeres no nos gusta que nos hagan esperar. Y a los hombres seguramente tampoco. Connor, ven aquí. ¡Connor, tengo una espada! ¡Joder, ven aquí que estoy preparada para ti! ¿Connor? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a ir a otra partida. Yo qué sé. Es que a ver, tenía vídeos preparados. Francamente tenía vídeos preparados. Pero sucedió algo increíble. Esperate, estoy mirando qué partidas hay. Porque no quiero entrar en cualquiera. Esta me llama la atención. ¡Guau! ¿Uno de 12? ¡Guau! Una partida debe ser enorme. A ver, por aquí. Pronto. Esta. La del laboratorio me llama más la atención. Hola, persona que se fapea en la oscuridad. Hola, chica y soldado que está esperando. ¿Por qué? ¿Por qué os fapeáis todos? Se fapean juntos. Bueno, laboratorio. Vamos a investigar aquí. ¡Uy! Que me viene por mi llave. ¿Por qué? ¿Yo qué le he hecho? Si soy buena persona. Mira, me va a tirar una mierda verde. Que se va a comer el mismo. Ah, pues si no hace nada. Toma, tenete para todos. ¿Qué te pensabas? ¿Que yo no iba a estar preparada? ¿Eh? ¿Te pensabas que yo no iba a estar preparada para la acción? Hombre, ya. Y ahora viene ahí el otro. Todos a por mí. Debe ser el perfume nuevo que estoy usando. ¿Eh? Ese perfume de un euro. Se ve que hace efecto. Debo leer a mierda para atraer a todos. A que vengan a por mí. La primera. Dios mío. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Es mi ropa? ¿Es mi pelo? Oh, es un arco. Pa' ti. Pa' ti. Oh, Dios mío. Toma flechas. Es mi arte de hacer que no lo voy a disparar y luego realmente le disparo. Toma. Toma ahí, hombre. Es que soy la mejor con las flechas. Ni cas ni ni nada. Yo en los Juegos del Hambre triunfo. A tres, dos, uno. No. No, si no estaba esperando por él. Estaba esperando por el otro. Creo que uno está por ahí medio muerto. Bueno, ya voy a venir aquí. A bienaventurados. Acércate. Que te dé una caricia. Hola, Dios. Qué pedazo de hostia se están dando aquí, ¿no? Y yo aquí con el arco todo el rato tensado. Esto no puede ser posible. Pues sí, tengo un montón de vídeos preparados para subir. Pero son vídeos de editar que quiero prepararlos bien. Y claro, pues subirlos así sin editar. Pues va a ser que no. Entonces. ¡Ay! No te comas una manzana que era mía. Mala persona. Comparte, ¿no? Pues toma. Flecha para ti. Yo sí que comparto. Te voy a compartir. Que te voy a pegar con el arco. Es que se me rompe. Pues ahora tengo un... ¿Por qué quiero esto? Bueno, no importa. ¡Mardita! No me gusta. ¿Y dónde está lo que yo tenía? ¡Una! ¡Una flecha! ¿Y esto qué sirve? Ay, para regenerar el mapa. Pues yo no quiero regenerar el mapa. No. Ala, no se regenera. Creo que todos muráis. ¡Fuera! Yo estoy aquí casi sin... Sin golpes. Que me... ¡Ay! Un trozo de pollo. ¡Vá a mí, vá a mí, vá a mí! ¡Déjame! ¡Que estás malherida! Estos están a punto ahí medio de caer. Fijaros todas las hostias que tienen. Y yo tengo 52. Ellos tienen ciento y pico. Están mucho peor que yo. Doscientos y pico tiene este. Sordadito de plomo. ¡Ay! Pero dejadme. Yo también estoy malherida. ¡Ay! De teletransporte. ¡Joder! ¡Dejadme! ¡Déjadme vivir! No me dejáis ni respirar. Me voy a quedar por aquí rezagada. Como que no quiere la cosa buena. ¿Y qué tal os va todo? ¿Qué tal vuestra vida? Hace tiempo que no me quedo hablando con ustedes. Voy a aprovechar ahora para salir. ¡Hola! ¡No estaba solo! ¿Estaba yo? De pronto cae una tía del cielo. Es lo normal. Lleven mujeres. Y se me tiró encima. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ah! Tengo un montón de daño ya. ¡Qué lástima! Ya no tengo ventaja. Bueno, pues tendré que... ¿Esto me va a quitar el fuego? Vale. ¡Oh, Dios mío! Voy a pescar. ¡Ah! ¡Santo, santo, 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 santo del Señor! ¡Santo, santo, te digo! ¡Y santo, santo, te canto! ¡Déjame vivir! Voy a vivir por ti. Por aquí abajo. ¡Ah, que tengo una espada de oro! Una espada de madera. ¿Qué sería mejor? ¡Te veo, eh! ¿Lo intento? ¿Llegar hasta ahí? No. Es muy peligroso. Mira ese hombre cómo se ha quedado. Petrificado. ¿Dónde está el soldadito de plomo? ¡Hola! Una flor. ¡Qué bonita! Pero seguro que no me la vas a dar. Está llena de espinas. ¡Quédatela para ti! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Hay un creeper! ¡No! ¿Dónde está? Ahí. ¡Bum! ¡Babum! ¡Ah, no está allá! Vaya, por Dios. Está defectuoso. ¡Ay, que me siga a mí! Pero, ¿y eso qué? ¡Qué desgraciado! Es lo que yo digo. Es el perfume. Todo el mundo me siga a mí. Pero mira cómo me mira y todo. Por favor. ¿Sabes lo que voy a decir? Te voy a dejar que estalle. Joder. Yo quería que usted llegara a otro sitio para que te murieras. Pero bueno. Aún no he perdido ni una vida. Pero vas a morir tú ya. Uh, no estoy. ¡Fuera de aquí, soldadito! Me lo paso genial en este mapa. Aún no he tirado ninguno, pero yo tampoco he caído. Y no pienso caer aún. Este soldadito lo está haciendo bien. Mira todo el daño que tiene y sigue aquí aguantando. Esto es sudo, ¿eh? Esto es sudo. Es cabezota. Por eso nos entendemos. Porque yo a veces también soy cabezota. Estamos aquí los dos que hay un poquito de daño y nos dejan. Bueno, pues como veis. Mi arma. Me dejan por ahí. Ay, 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 ay. Sí, estoy un poco loca hoy. Es lo que tiene estar cansada. Cuando estoy cansada me pasan muchas cosas. Hola. Estoy en el baño. ¿Por qué me interrumpo? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós, soldado. ¡Oh, Dios! ¡Ah, joder! El soldado, como mola. Se merece una ola. Oye, está durando muchísimo. Me da que voy a morir yo al final. Ay, me voy a liar con el soldado. Voy a ir por todo esto. ¿Qué pasa? Que los que tenemos el cartelito en rojo molamos, ¿no? Estos dos, la rubita y este del pelo castaño se piensan que van a llegar a algo y están ahí... Están por ahí ligando. Tenemos el mapa ya hecho una mierda. ¡Guau! Todo está allá. Yo me quedo por aquí. Hola. Adiós. Hola. ¡Déjale en paz! ¡Es mío! Tiene uniforme, así que me gusta. ¡No! ¡No! ¡Te voy a salvar la vida! ¡No! ¡Jodete! Bueno, pues ya eliminamos a uno que justamente... No sé si se cayó una persona o una espada está por ahí. Gravedad cero o qué. Pero bueno. ¿Hola? ¿No hay nadie aquí? Oh, oh. Oh, oh. ¡Guau! Acabo de ver un bicho gigante. Todo... ¡Ay! ¡No! ¡Ah, sí! Sabía que me iba a venir. ¡Bien maté a uno! Y ese otro al que yo maté tiró también a otro. Hola. ¿Tengo esta cosa rara de aquí que no sé para qué sirve? Para nada. Joder. ¡Ay! ¡Qué mal! Lo acabo de desperdiciar. Bueno, pues solamente queda el soldadito y yo. Y yo tengo unas tres vidas. Oh, me siento importante. Voy a bajar y todo. Venga, vamos a entrar por aquí porque aquí fuera soy como muy... llamativa. ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Daciel. Ya sé cómo te llamas. No hace falta que te presente. Pero estoy encantada de conocerte. Has sido un digno adversario. Y espero que yo también lo sea para ti. De verdad. Quiero que esto termine cuanto antes posible para que el video no se suba muy tarde. Ya que al fin y al cabo lo estoy grabando tarde. Estoy, pues la verdad es que bastante contenta porque hoy estuve paseando y me han dicho muchísimos piropos sobre mi perrita Kira. Dice que está preciosa. ¿Qué pienso? Le damos para comer. Pues, ¿qué pienso? Si se come todo. Este bicho, un bicho. Un bicharraco. Estoy contenta de que ya por fin esté mejor de la alergia que tenía en la piel y demás. Y bueno, pues... Felicidad. Felicidad para todo. Un poco mal porque no pude grabar. No pude... Bueno, no pude editar los videos que tengo preparados para subir al canal. Que me pasé el otro día no sé cuántas horas grabando para poder tener las cosas preparadas. Pero bueno, pues a veces suceden estas cosas. Estos imprevistos. Estos imprevistos es agradable, ¿verdad? A todos nos ha sucedido en algún momento. Voy a por ti. Tito, 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 ti. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy ya muy acostumbrada a que me den golpes. Así que me pasa como a ti que puedes tirarme cuatrocientas mil veces. Pero que no pasa nada. Ups. Bueno, debería de empezar a preocuparme de tener tanto daño. Es que nada me lleva volando. Pero tú también estás malherido. Te tengo malherido. No podrás tan fácilmente conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. El mapa ya está que necesita una revisión. Él tiene quinientos veintipico de golpe y yo tengo pues quinientos noventa y dos. Es comparable. Me da un empujón y salgo volando a la quinta esfera. ¡Ay, Dios mío! Eso no se hace. Queda tú que te levante que te voy a meter por ahí atrás. ¡Ahora! ¡No! Me lo imagino. ¡Mío! Capullo. Yo estoy aquí y así se está regenerando el mapa. ¡Vaya mierda! Y mi táctica secreta ya no va a servir. Por cierto, la ronda termina en 65 segundos y esto... ¿Dónde está? ¡Oz! ¿Terminaré imbatida sin perder ni una sola vez? Ahora es cuando caigo al instante siguiente. Pero ¿por qué el mapa se está regenerando? Me están jodiendo la vida. Era mi trampa mortal contra él. Pues, ala, te dejo ahí solo. Alá. Afray disparado. ¡Echo! ¡Ahora mentira! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡No hacía el gana! ¡No hacía la imbatida! Y ahora encima me quedo media gilipichis y tengo esa cosa ahí en la cara pero no pasa nada y he ganado imbatida. Soy ahora mismo la mejor de este mapa en esta partida pero ya acabo de terminar y no voy a jugar más porque no quiero dejarlo con mal pie. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Ahora soy híbrida. Oye, oye, oye. En serio. Has jugado muy bien. Has jugado muy bien. En serio. Me caes bien. Has sido un digno contrincante. Hola. Vamos a grabarnos juntos. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! Soy de... Parece que te estoy flapeando. ¿Por qué? Un saludo. Hasta la próxima. Mañana supongo que sí podré traer los vídeos editados y demás pero de momento solamente pude traer esto de Minecraft lo siento muchísimo. Esto está a punto de comenzar. Así que lo dejo ya. Un saludo. Hasta la próxima. Que paséis un buen día. Una buena noche. Una buena tarde. Lo que sea. No voy a repetir mapa. Adiós.